¿Qué es la multiplicación de fracciones? Multiplicaremos el 4 por el 3, es decir, los numeradores, y por aparte el 17 con el 5, es decir, los denominadores. Y entonces obtendremos como numerador la multiplicación de los numeradores originales, 4 por 3, y como denominador la multiplicación de los denominadores originales, 17 por 5. Dándonos como resultado 12 dividido 85. Tenemos acá un ejemplo para multiplicar 3 fracciones. Un onceavo por 3 medios por 7 quintos. Para obtener el resultado multiplicamos entre sí todos los numeradores, 1 por 3 por 7. Y también multiplicamos entre sí todos los denominadores, 11 por 2 por 5. Obteniendo así nuestro resultado en el numerador, 1 por 3 por 7, en el denominador, 11 por 2 por 5, dándonos como resultado 21 dividido 110. Tenemos ahora un ejemplo en el que multiplicaremos 3 fracciones, 2 quintos por 4 séptimos por 1 tercio. Para obtener el resultado multiplicamos entre sí todos los numeradores, 2 por 4 por 1, y también entre sí todos los denominadores, 5 por 7 por 3. Obteniendo nuestro resultado en el numerador, 2 por 4 por 3, obteniendo nuestro resultado en el numerador, 2 por 4 por 1, en el denominador, 5 por 7 por 3, lo cual nos da como resultado 8 dividido 105.